Según la policía de tránsito en la mayoría de las fugas, los conductores que huyen están ebrios o no cuentan con licencia y buscan evitar una multa mayor. Y aunque dificultan la investigación, no se eximen de una futura consecuencia penal. Si la persona que fue responsable de esta colisión y se dio a la fuga puede ser localizada, determinada, individualizada, posteriormente, entonces a esa persona se le podrían endilgar el delito de lesiones culposas o el delito de homicidio culposo y por supuesto los daños que causó. Pero esta persona no tiene ninguna sanción adicional por haberse dado a la fuga. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? El juez tiene un rango para ponerle la pena en esos delitos que hemos mencionado. El accidente ocurrido en Ciudad Quesada ahora está bajo investigación por parte de las autoridades. Como se lo contaba en nuestros titulares, un conductor en la zona de San Carlos evitó o causó un violento accidente y además de ello se montó en un taxi para oír. Todo quedó grabado por testigos. El irrespeto a señales de tránsito siguen siendo de los principales causantes de accidentes. Una vez más, el irrespeto a la demarcación provoca un accidente de tránsito, esta vez en Ciudad Quesada de San Carlos. Este domingo a las 5 y 23 de la mañana, el conductor del carro negro, al parecer, es quien irrespeta una señal de alto. Policiona contra el carro naranja y luego contra una casa. Pese a la magnitud del choque, el chofer del carro negro y los pasajeros que lo acompañaban se fueron de la escena en un taxi. Es muy usual el irrespeto a la demarcación, donde se recomienda a todos los conductores tener un manejo defensivo. La señalización está ahí, por algún sentido, para que la respetemos y para no ocasionar ese tipo de colisiones muy graves. Uno podría alegar desconocimiento, ya que la demarcación es la misma en todo el país. Ahí lo que pasa es que el manejo defensivo no se está utilizando por parte de los conductores. En el primer semestre del año, la policía de tránsito reporta 296 fallecidos en carretera. El exceso de velocidad es la principal razón, pero entre las causas también está el irrespeto a la demarcación. Por ejemplo, el 31 de julio ocurrió un choque similar en Cartago y cobró la vida de un hombre. Al parecer, la víctima no observó una señal de alto y colisionó con el autobús. En el caso de San Carlos, el conductor del carro naranja también resultó ileso. Ambos vehículos quedaron con daños importantes, pero el trabajo de la policía de tránsito y de investigación se dificultó, pues como ya lo vimos, el conductor responsable se fue. Se han dado muchos casos de conductores que abandonan el sitio y el lugar. Con el aliciente que muchas veces ni siquiera reportan, tal vez hay una persona grave en el lugar, ni siquiera dan la información necesaria para poder llegar a tiempo a atender a esa otra persona. ¿Qué tanto afecta esto el trabajo de ustedes como policía de tránsito cuando llegan a una escena? Pues ahí, bueno, primero que todo, cuando el vehículo está abandonado, hay que recogerlo. Con las multas correspondientes a cada caso. Y ahí, más bien, la dificultad para nosotros y para el otro conductor. Sin embargo, hay que recordar que en un accidente de tránsito, los conductores no están obligados a permanecer en la escena. En Costa Rica, hace ya muchos años, existió un delito que era abandono del lugar de un accidente. Sin embargo, la Sala Constitucional declaró que este delito era inconstitucional y lo eliminó del Código Penal costarricense al decir que nadie estaba obligado a autoincriminarse por ningún hecho delictivo o derecho de tránsito. Según la policía de tránsito, en la mayoría de las fugas, los conductores que huyen están ebrios o no cuentan con licencia. Y buscan evitar una multa mayor. Y aunque dificultan la investigación, no se eximen de una futura consecuencia penal. Si la persona que fue responsable de esta colisión y se dio a la fuga puede ser localizada, determinada, individualizada, posteriormente, entonces a esa persona se le podrían endilgar el delito de lesiones culposas o el delito de homicidio culposo y, por supuesto, los daños que causó. Pero esta persona no tiene ninguna sanción adicional por haberse dado a la fuga. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? El juez tiene un rango para ponerle la pena en esos delitos que hemos mencionado. El accidente ocurrido en Ciudad Quesada ahora está bajo investigación por parte de las autoridades. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. Bueno, y es que dos pruebas tienen las autoridades. La primera es esta, donde se ve que el vehículo negro tenía que hacer el alto y no lo hizo. Esa es la primera. La segunda es este otro video que circuló, donde el conductor de uno de los vehículos se monta en un aparente taxi y se da a la fuga. Como bien lo decían los expertos en materia penal, no existe ningún castigo adicional para aquellas personas que se den a la fuga tras un accidente. Y esto data de años y lo hemos visto en los últimos meses en múltiples ocasiones como ya los conductores saben que el darse a la fuga, huir de la situación, del lugar, de los hechos de un accidente, no les carga ninguna pena adicional. Como bien lo decía Boris Molina, experto penal, lo que sí eventualmente es que se podría demostrar si tuvo o no la responsabilidad y achacársele lesiones culposas, más no una pena adicional por darse a la huida. ¡Gracias!